¡Hola! Soy Sequel y seguimos jugando Shining Force. ¿Era por aquí? No, no era por aquí. Estamos jugando Shining Force 2, el sello antiguo. Ahora nos quedamos en esta parte en la que tenemos que ir hacia el grancio para advertirles sobre la guerra. ¿Por dónde estaba la salida? Por aquí. Pero en el camino nos encontramos con estos vatos que nos quieren... Pues no nos quieren dejar pasar. Para que no le avisemos a mi líder, a mi señor líder. Vamos a ponernos aquí para aguantar un poco. Por eso les dije, para aguantar un poco. El otro día estaba mirando un comentario en un vídeo. En el que decía que estos juegos de estrategia, por así decirlo. No se ocupaban a narrar. Y es verdad que no hay mucho que se pueda narrar. Simplemente puedo decir, mira, lo voy a poner aquí. Y le toca a ese gordito que no sonada. Y entonces le toca a la rata que tampoco sonada. Pues no, no se puede poner tan. Supongo que si vas a narrar tiene que ser algo más allá de lo que se ve simple en pantalla. Aunque a veces caigo a eso en el que nomás... Caigo en el ejemplo en el que nomás... Vamos más para acá. En el que nomás narro lo que se ve en pantalla. Que igual si no vos estás viendo el vídeo, se lo estás escuchando. Que quien sabe por qué harías eso. Pues te tienes una idea de más o menos cómo van las cosas. Pero es verdad, es verdad. Tengo que darle más variedad. Hablar de otras cosas que no sean simplemente en pantalla. Hoy ya subió 14. Antes no más subía 10. ¿Cuánto le queda de vídeo? A ver, hay que ver. 4. Lo mato con una llamarada. ¿Si les hice 2? 2. Le voy a quitar 6 o 7. Y con eso será suficiente. Si, o sea, no hay mucho que puedan narrar acerca de las batallas. Más aquí en la que no puedo acelerar los turnos de los enemigos. Vamos a avanzar con cuidado porque nos pueden atacar a distancia. Creo que avancé demasiado con el chen-tan. También no he subido vídeos últimamente tan... Tanto como debería. Porque... Porque... Porque, pues... No sé si todos muchos sepan, pero... Yo trabajo los fines de semana y pues se me dificulta subir... Vídeos. Esos días. Y también me está sacando el clima bien loco. ¡Oh! Y me enferme un poco. Casi no se nota tal vez, pero me enferme. ¡Oh mira! Otro ataque. Y por eso también se me dificultaba. Pero no era un dolor... Un dolor así de que... ¡Ah! Pues me duele y... Me pude agravar. No es de que literalmente no podía levantarme de la cama. O sea, como cuando te enfermas, pero te enfermas bien. Entonces a veces que ya hay que tener un papá así para que... Te dé la bendición por si ya no pasas ese día. Pues así. Así estaba yo. Aquí me alcanza a pegar. Vámonos para acá. Casi no le llega a pegar a nadie. Me pondré aquí. Ahora, ¿qué le ataco? Otra vez debería darle... Le hubiera dado una vida con... Le hubiera dado una semilla vida para el... Para el Slate. No, 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 no. Creo que lo uso. Y así al ponerme ahí hace que... Hacia a mí. ¿Qué estaba diciendo? No sé. Últimamente divagó mucho. ¿Vas a acabar con este caballero? Y ya estoy. Ah, sí, está bien enfermo, pero pues ya. Ya estoy mejor. ¡Uh! Cuchillazo. No es que va. No es que va. Tintín. Y sí, ahora esperemos subir... Subir de nivel, ¿eh? O decir. No, tiene vida este. No puedo hacer nada. Nosotros tenemos que acabar con estos que están aquí ya. Miren, qué perfecto. Están acomodados como directamente para que los acabe con mi poder de fuego. ¡Wow! Cassin, el más poderoso de todos los de la Shining Force, se los derrotará. ¿Quién les había dicho que Cassin es mi favorito? ¿No? Pues ahora lo sabe. Creo que cada capítulo digo que Cassin es mi favorito. ¿Por qué lo es? Siempre me han gustado los dragos. Más que los espadachines o los guerreros. Me gustan mucho los magos. Los... 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 Los dragos. Sí, los dragos. A ver, tú me atacaste de lejos. ¡Ahora la perra! ¿Vamos a subir de nivel? Pues subimos de nivel. Yo creo que se le aguantará. Muy bien, el Slid mató a alguien. Para variar. Así es. Pero para hablar de tres temas varios aparte de lo que aparece en pantalla. No sé si hayan visto la película de El Renacido. Con Leonardo DiCaprio. Pues... Ya ves que todos dicen que les va a dar el Oscar y que no sé qué. Yo la verdad no sé de cine. Pero me gustó. Me gustó la película. Se me hizo... Fue entretenida. Hasta eso yo como yo le esperaba que iba a ser más cansadona. Pero no. Estuvo... Bueno, la sentí ágil. No. Me hizo que me aburriera. La fuente aquí y te vamos a curar. Si se veas con un Oscar o no, pues la verdad es que, pues, no lo ve. No soy experto. Pero me gustó. Me gustó de hablar más de la película, pero como no sé si ya la hayan visto, ¿no? Pues serían spoilers, ¿no? ¿Por qué todos van sobre la rata? Este... Hola, amigo. ¿Qué te parece si te tocas con fuego? ¿Sí? Ok. A ver, ¿a mí me haces el fuego y te dio miedo? Me toma la perra. ¡Wuah! Esta pelón. Vamos a matar a ese caballero antes de que mate al Slate. Tintirín. Nivel 7. Ya sí. También tengo ganas de ver esta película, la que se llama más o menos Deadpool. Ya sale la próxima semana. No, ¿cuál próxima? Este viernes. Ya sale este viernes y pues hay que verla. Sí, tengo muchas ganas de verla. Pues yo quería verla el mismo viernes, pero mis amigos dicen que hay que verla el... El sábado. Y pues todo está bien siempre y cuando no se llenen el internet de spoilers. Ya ve que casi no se presta para que el internet te haga spoilers. Es porque aunque tú no quieras verlos, ahí están, ahí están. Ahí salen memes y todo y tú. Y las referencias y tú no entiendes nada. Orale, el gordito muere. Tintirín. Creo que se me tocó hacer una serie en el canal, serie entre comillas, o sea una sección que se llame Spoilers, de donde podamos hablar de las películas así con Spoilers, ay por favor Slade mátalo, te lo regalo ahí y no lo matas, si esa maga me avienta fuego me lleva a menos que alguien me cure, bien Sarinha, vamos Saran, ahora es cuando te apriecen, después de tanto te aprecio de verdad, bien nivel 4, aprendí un nuevo hechizo, ahora es cuando acaso va a utilizar sus poderes del mago magoso, y va a derrotar a este soldado, wow, no va a subir una experiencia, bueno, entonces a este Shasta lo matará, ¿cuál es más débil? Zara, está nivel 4, después de ahí sigue el Slade, y de ahí creo que todo está en nivel 8, creo, no importa, pero hay que regresar rápidamente a Kale, al gran sello, y vienes otra vez, todos ignorenlo, todos ignoren lo que lo mate Slade, a ver si mata a alguien pavorear, va el Slade, lo va a matar Sara, matalo Sara, sí Slade que se lo perdió por tonto, oh sí hay que entrar, ¿qué te pasó señor? ha muerto, Kit se lamenta, ¿todavía venden armas? a estos les vale un 5, cuchillo corto, bueno, está bien, hay que ir a salvarlo por si cualquier cosa, mira, ahí mira, los soldados de Gramps, ah sí hay que ir a salvarlo por si cualquier cosa, Uy, ¿tú quién eres pequeño? Está temblando, ¿quieres darles un nombre? Sí, se llamará, Te llamará Dino ¿Por qué es lo primero? ¿O Drago? ¿O Dragún? ¿Cómo se llamará? Vamos a ponerle Dragún Dragún Hay que abarcar todos los espacios Dragún Kid le ha dado un nombre Dragún parece feliz Excelente Dragún se unió a la Shining Force Muy bien, Dragún Fue lo primero que se me ocurrió O sea, que se me vino a la mente La verdad no tenía pensado encontrarme con Con este dragoncito aquí Ay, no puedo hablar con el dragón Ok, hay que salvarlo No, está en la escuela Sí Queda aquí Hola, padre Solo quiero salvarlo Por si hay una batalla tremenda Y no me muero y así Ah, como les decía Me emocioné con el dragún Tengo ganas de hacer una Sí, quiero continuar con la aventura Tengo ganas de hacer una sección Que sea la de Spoilers Para pues hablar de De las películas Y de series Y de cosas así Que me gusten Y que tenga que usar spoilers Y que pues Oh, el señor limón Ay, todos han muerto ¿Qué pedo? No tengo ganas de hablar de spoilers Y series Y películas Y cosas así Libros también Porque aunque no lo crean Este Yo he leído libros No muchos libros ¿Verdad? Como tres Pero los he leído Y esos tres Nada más he terminado dos A ver si está vivo Sí Yo leí este La isla del tesoro Y también es La historia esta de Resident Evil Este Código Verónica El libro No el videojuego El libro Que exactamente Que el videojuego Pero si Por si quieres Verte culto Y dices que fue el libro No se ve que El rey legal Ay, esa magia Algo que he dado Por 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 obviedad Desde que Este Pero no me va a hacer Nada contra la magia Del rey Ay, pobrecitos Señoras Astral Por favor Quédese donde está No me obligo a usar Mi espada ¿Dónde está el rey de Galam? He ido a la torre antigua ¿Verdad? Tengo que ir entonces El señor limón Un güerito de ojos azules Qué hermoso Por favor No se mueva Hoy tendré que matarlo No me obligues Se lo suplico Ay, calma Tengo que irse Maco No puede No podrías Aunque lo intentaras Tú no pasarás De aquí Ah, no Ese es otro Ese es otro Mago Pero se parece Al Gandalf Ah, ya lo que Nel sen Entrar en razón No El rey es Mentira Vamos a pelear La princesa Elis grita Pidiendo ayuda No, déjame Padre Astral Alguien ayuda Uy, se llegó La princesa Pues es cierto Si no lo puedo dejar pasar Pues Simón Vamos Qué pedo Qué pasó aquí Víjito Sí, soy yo El rey y el ministro Deciden acompañar a Kit No, señores Ustedes solo van a estorbar ¿Estás bien? Ah, también se murió Vamos A salvar a la princesa Y así Trataré de hacer Esa nueva sección De spoilers Y pues Llenarla, ¿no? Tal vez No diaria Pero Semanalmente O algo así Ah, y todos Los ¿Se siente qué? Es así la vareo Ah, se entristece Oh, es limón Por favor Sálvala Astral Tenía razón Ese no es mi rey Es un demonio No, ven y pelea conmigo Limón Está bien No pelees conmigo Si no quieres Ah, no podemos avanzar Pensé que ya empezaría la batalla Hay un paseo Es secreto Se escucha como que muy Arábica la música Bueno, es lo que creo yo O sea, no pudieron simplemente Bajar y ya Tenía que mostrarte Que suena una bajada Que era una bajada impresionante Estamos hasta el fondo de la torre Galam, ¿qué pretendes? Se me da bien maniaco Maniaco el Maniaco y demoniaco el rey de Galam Padre Padre Sálvame, padre Maldición Tu poderosa magia No podrá con todos nosotros Va a hacer su magia Va a sacar mucho jismos De seguro ¿No? Vaya si Astral no es tan malo Como la vez pasada Oye, apenas estaba diciendo que el astral era el cabrón y ya se cayó Salieron más malos Me niego a perder la hora Hit, me oyes por favor Sálvala Estos no son demonios Estos no son soldados Bueno, creo que lo voy a dejar hasta aquí Y pues ya en el siguiente será el combate ¿No? Así que espero que les haya gustado Recuerden dejar like Comentar Y nos vemos en el siguiente video Al ratos